Vamos a contactar con nuestro compañero Alexis Amarilla, quien se encuentra en la zona de Capiata. Lastimosamente, otro caso de inseguridad lleva al compañero Alexis hasta esta zona del departamento central. Alexis, buenas noches. Buenas noches, querido Aníbal, le gustó saludarte. Abrazo para la audiencia. Sí, efectivamente, estamos hablando de tres asaltos que se produjeron en el transcurso del día. Estos delincuentes que en verdad actuaron con mucha violencia, rapidez y tenacidad, también porque cometieron los hechos delictivos en cuestión de segundos. En dos de los casos fueron víctimas mujeres, mientras que en el tercero, el último de ellos fue un hombre, quien también fue despojado de su teléfono celular. En esta ocasión nosotros estamos con dos de las víctimas, quienes estaban caminando aquí por la zona de Capiata, cuando de repente son interceptadas por estos delincuentes. Entonces, ellas, por supuesto, no pusieron resistencia debido a que los marginales directamente apuntaron a la madre de la víctima y posteriormente solicitaron el teléfono celular. Dos celulares se llevaron en este caso. Está con nosotros la víctima. Va a comentarnos la terrible experiencia que pasaron, ¿no, señora? Sí, muy buena noche. Yo soy la víctima de que pasaron un asalto con mi mamá. Nos sorprendieron y le apuntaron a mi mamá en la cabeza y yo tuve que entregar mi teléfono porque si no le iba a hacer algo a ella o a mí. Sí, directamente nos apuntaron la cabeza y fueron muy rápido porque ni cuenta, nos dimos de dónde salió, lo que sí que nos sorprendieron. ¿Y ustedes venían tranquilamente caminando? ¿Era un día normal? Yo me estaba yendo para almorzar con mi hermano. Mi mamá vino de encarnación a visitarme y justo estamos yendo a visitar a mi hermano para pasar un buen rato, ¿verdad? Pero al final se no... Y son tres asaltos, ¿no? En el mismo día que ocurrió. Tres asaltos en el mismo día. Fueron muy rápido. La verdad que ojalá que haya más control, que se agarre esa gente porque no puede ser que uno estén trabajando y que otro pase robando. Así es la gente, la gente que se dedica todo el día, ¿verdad? A trabajar para poder comprarse para sus cosas. Y no es justo que nos pase esto, ¿verdad? En el caso de usted, me decía que hace 15 días retiró su celular. ¿Todavía no pagó ni... no pagó todo? Todavía no pagué ni una cuota porque es al mes tengo que pagar mi cuota y de 605 mil es mi cuota. La verdad que yo ya doy por perdido, ¿verdad? Mi teléfono, pero me gustaría que se le encuentre a esa gente y para que nos haga otra persona lo que nos hicieron a nosotros. Totalmente. Muchas gracias. Gracias también a la señora. Una pena, ¿no? Una pena. Imagínense ustedes, retiró un teléfono celular hace 15 días, iba a pagar la primera cuota en este mes de febrero y ya se lo robaron. Veníamos diciendo esto, Alexis. No solamente hay que perseguir a los asaltantes, sino también a aquellos que compran esos teléfonos hurtados porque también forman parte de esa cadena delictiva. No solamente se elimina esto eliminando a los motos asaltantes, a los ladrones callejeros, sino también a aquellos que están sentados en sus puestos, en sus negocios, comprando esos celulares hurtados, por supuesto, a muy bajo precio. Y en muchos casos con gente que perdió la vida. Gracias, Alexis. Gracias.